Hola, mi nombre es María Echeverri, soy CEO y founder de Muni. Este tipo de alianzas como la de Impulsa y ProAntioquia son fundamentales para el desarrollo del emprendimiento en el país. Si algo he aprendido en estos dos años emprendiendo con Muni es que el emprendimiento es un deporte de equipo. El desafío es absolutamente gigante y ver que dos organizaciones que están teniendo un impacto tan grande como Impulsa y como ProAntioquia se unen para llegarle a más gente y tener más impacto tanto en la región como en el país es un paso fundamental del largo camino que tenemos por delante.